¿Cómo se dice yo voy en inglés? Yo voy en inglés se dice I go, yo voy. ¿Cómo se dice tú vas en inglés? En inglés se dice you go, you go, tú vas, you go. ¿Cómo se dice él va en inglés? En inglés se dice he goes, he goes, he goes, él va. ¿Cómo se dice ella va en inglés? Ella va en inglés se dice she goes, she goes, ella va, she goes. ¿Cómo se dice en inglés ellos van? En inglés se dice they go, they go. Ellos van, they go. También se puede decir ellas van. Esto mismo en inglés se dice they go. Ahora, ¿cómo se dice nosotros vamos en inglés? En inglés se dice we go. We go. Nosotros vamos. También se puede decir nosotros, nosotras vamos. En inglés sería we go. We go. Ahí está. Sígueme para aprender más inglés. We go. ¡Gracias!